El Zambódromo de Río de Janeiro, tan célebre por su carnaval, luce a pleno y ahora con sello argentino, más que nunca. Como acá, como en Belo Horizonte, Porto Alegre, San Pablo y Brasilia, es parte de la avanzada Argentina que sueña con la Copa del Mundo. En el Zambódromo de Río de Janeiro, el carnaval es argentino. Ceno de Motorhome, carnaval y campamento. ¿Cómo te preparás para la gran final del domingo? Uy, emocionante, emocionante. ¿Nani vos tenés? No, no, ya venimos hace días. Cada rincón del Zambódromo es una fiesta. Fritz podríamos llamarlo el abanderado del lugar, porque no dejás de llevar la serie de Tijanca a Benarrío. Sí, fue una casualidad, pero las hicimos nosotros, los soles los pintamos nosotros. Fui a Baonce, me compré metro de bandera. ¿Y te viniste? Y nos vinimos, ¿no? Y pintamos cinco banderas y no puedo creer. Arrancamos el 11 de junio acá en el Zambódromo, en la Vera Dumar, viendo Bosnia. El mate ya no es más una rareza, ¿no? Brasileño que lo ve, ya sabe de qué se trata. Y no, ya saben que somos los argentinos que venimos a llevarnos la copa, y bueno, con el mate en mano. La invasión de simpatizantes argentinos se advierte aquí, en la ciudad carioca, hoy, como en ninguna otra ciudad. Todo por ver a la selección y en la final de la Copa del Mundo, viajando, por ejemplo, en este motorhome, con sus 24 ocupantes de Monte Grande, ausentes de casa, casi sin aviso. Somos 24 personas, venimos de Monte Grande, y nada. ¿Todo de tu edad? ¿20 años? ¿Cuánto tenés? Tenemos entre 17 y 20 años, y después también hay gente grande también. A ver, mostrame cómo es que viven 24 personas en un motorhome que tiene cuántas camas. Tenemos 14 cuchetas. O sea, y se comparten algunas cuchetas. Sí, dormimos juntos, no hacemos problemas. Tenemos la Play, tenemos todos. La mayoría sin entradas, pero con entusiasmo mundial, detrás de la gran ilusión de todos. De Santa Fe, por ejemplo, padre e hijo venden tortas fritas para poder solventar la estadía. ¿Vas a entrar a la cancha, no ves? No, está muy caro. Está muy caro, ¿no? Oh, pero se le va a hacer el aguante a la selección argentina de afuera. Sí, sí, a la fanfez. Bueno, este es un viaje no olvidado, imagino, padre e hijo. Exactamente, exactamente. Es algo que no lo teníamos planeado, salió de golpe, y bueno, se armó el grupo y salimos de viaje. Bueno, gracias por los mates, por la torta frita. Mira, el rinconcito argentino, el río de Janeiro, o sea, todo. Este lugar simbólico carioca, teñido de celeste y blanco. Y aunque no se vea, este otro también en lo alto, y copado por hinchas, ansiosos y también optimistas. Este fue el punto de partida cuando empezamos la aventura mundialista. Vinimos a pedir la Copa del Mundo. Estamos en la final. Aquí están los argentinos, con el Cristo de fondo. Aquí se lo puede ver, haciendo fuerza a todos y pidiendo por un título mundial. Uno más para selección argentina. Te tengo que preguntar, ¿qué le pedimos al Cristo o no? Un 1 a 0, con eso nos conformamos y salir campeón y que los alemanes no sean la yeta nuevamente. Medio a 0 está bien ya, ¿no? ¿Con eso es suficiente? Obvio, obvio, ganamos 2 a 0, ganamos. Argentina va a reivindicar a Brasil. Argentina va a reivindicar a Brasil. Argentina, 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 Alemania, uno. ¡Ocho! Se disipa la bruma y puede verse el Cristo. Miren la alegría de la gente, impresionante. Y Telefe Noticias está en el lugar indicado. Miren la fotografía de los turistas y sobre todo de los compatriotas argentinos que estamos todos haciendo fuerza desde lo más alto de este atractivo turístico para que nos vaya bien, obviamente, el próximo domingo. Bueno, todos venimos a lo mismo. El Cristo hoy en el Corcovado, Celeste y Blanco. Todo Celeste y Blanco, todo, todo, todo. La verdad que es algo increíble. La cábala del Mundial, a lo largo de toda la Copa del Mundo, me imagino las uñas siempre Celeste y Blanco. Desde el 12 de junio, así, se va desgastando, pero no me las cambio. No, no, siempre las mismas, iguales. No es una cuestión de coquetería, simplemente es de cábala. Tal cual, sí, cábala totalmente. No importa en qué cancha juguemos, dice la canción. O sí, nada más y nada menos que en el Maracaná, Catedral del Fútbol Mundial. Allí donde comenzó esta historia, la que hizo popular un hit inolvidable, ahora con su nueva versión, a Yornada, a pocas horas de la gran final. Brasil, decime qué se siente quedar afuera del Mundial. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que Neymar abandonó, que Alemania debolló, que vergüenza que me da penta campeón. Te pusiste la de Irán, la de Suiza y Bélgica. Compraste la de Irán, Brasil, decime qué se siente.